Noviembre se estrena Solo Mía en el Teatro Metro y recibimos con todo gusto y un fuerte aplauso al elenco de Solo Mía, Victoria Rodríguez, Pablo Robles, el director y guionista Wash Machine y a Braulio Azarelli, bienvenidos. Parte del elenco, faltan algunos. ¿Cuántos faltan? Faltan unos cuantos. Falta Sandra Barceló, Dio de León, Martina Chocho y también hay una incorporación de una bailarina, Camila Caporal. Ah, bien. ¿Cómo fue el escribir, no? Este guion. ¿Cómo surge la idea? Porque este tipo de cosas hablan más bien de lo visceral de la sociedad que tenemos y de la que no queremos tener. Entonces, a raíz de eso, visibilizar la causa implicaba tener personajes como ellos usando la plataforma que tenemos en Teatro Metro, que es una plataforma visible, poderosa, de influencia. Me parecía genial sumarlo a comunicadores y artistas que tuvieran un peso también. Y Solo Mía es la voz de la cantidad de mujeres que no pueden hablar. Y estaba buenísimo que me nació a mí, varón, hacerlo desde un lugar que nos generara respeto, que nos generara incomodidad a la mujer tampoco, ¿no? Porque viste que a veces es muy invasivo, que pasa muchísimo, ¿no? Cuando hay marchas dicen, uy, vinieron todos estos varones. Y en realidad quería despojarme un poquito de eso, distanciar esa imagen negativa capaz de la presencia, de estar ahí absorbiendo un espacio que a veces no es nuestro. Y desde nuestro lugar aportar para generar cambio. Me parece que era necesario. Y el Teatro de Conciencia es una marca que instalamos en Teatro Metro para generar diferencia. Ya somos una marca internacional, eso ya está reconocido. Y nacionalmente necesitábamos un peso y marcar distancia de los demás teatros. Me pareció que era lo más acertado. Y bueno, nos dio resultado hasta ahora. Y para vos, Victoria, ¿cómo fue, bueno, encabezar esto como una temática difícil en un momento de la sociedad también? Que me imagino que es como buscar desde qué lugar, ¿no? También con respeto. Bueno, por supuesto, ¿no? En eso estamos todos. Y supongo que hablo por todos los que vamos a participar. Por un lado, la responsabilidad, ¿no? Que supone esto, abordar un tema tan complejo, tan delicado, y que además es imposible pretender que en una obra, en un día, en una función, se represente toda la complejidad de lo que es la violencia de género. Es imposible, pero es una aproximación, es algo que toma algunos de los comunes denominadores más frecuentes. Y supone aportar un granito de arena en ese sentido, ¿no? Bueno, desde el arte, que es una plataforma siempre que suma, que construye o destruye, ¿no? Bueno, en este caso estamos tratando de sumarnos a esa construcción de una sociedad mejor para todos. O sea que es una responsabilidad enorme por otro lado y un honor también haber sido convocada para eso. Además, tengo el placer, bueno, Braulio para mí es un capo y esto no es una obra convencional. Esto tiene música, apela a distintas artes, ¿no? Y eso está bueno, que se conjugan todas en el escenario. Porque Braulio, por ejemplo, no es que actúa, él canta. Él canta. Si lo despiertan, si le ponen un despertador, está dormido por Braulio. Está en San Ramón todavía. Está agotado. Él está en San Ramón, ahora en un rato cuando llegue nos va a contestar. No, no, ya llegué, estoy acá. Sí, en realidad creo que no voy a actuar, siendo que en realidad en algún momento me puede tener en cuenta para alguna actuación. Sí, lo voy a tener en cuenta. No, pero creo que en este caso va a ser un poco especial al momento de cantar, porque van a ser canciones que tienen un mensaje detrás relacionado con la obra. Creo que la obra en general es un mensaje que queremos transmitir a la sociedad. Y bueno, creo que va a tener ese toque de, no sé, de emoción distinta a lo que estoy acostumbrado a hacer en otros escenarios. Porque tengo que intentar llegarle fuerte al espectador. Entonces va a ser un desafío y va a ser un momento muy lindo que me va a tocar vivir. Pablo, ¿nos podés explicar un poquito más o menos de cómo va a ir la obra? ¿Se podrá? No, bien. La obra cuenta la historia de Ana, que hace Victoria. Una chica que se cuenta, digamos, como distintos momentos de la vida en el progreso que tiene con esa relación enferma. O sea, que hay una Ana joven. Contigo. Conmigo. Pero yo ya soy más... Una Ana joven que es Martina. Que es Martina. Que es Martina. Y como es, y Luis, que es... Diego, Diego, este... Y después nosotros ya somos más, este... En la madurez. Más adultos, claro. Este... Y donde es el desenlace, este... Estamos en esa parte, ¿no? O sea, cuesta... Es una historia de... Los momentos de esa relación enferma, perdona. De una relación enferma de muchos años. De muchos años. Y de reincidencia. Y de reincidencia en... En ese vínculo. En ese círculo vicioso, enfermo y... Que tanto hoy está denunciado en los medios, ¿no? O sea, de que sabemos que, por ejemplo, una pareja tuvo violencia de género, se separaron, después volvieron y después terminó todo mal. Bueno... Y parte de la trama compleja que tiene justamente esa forma de vincularse, ¿no? ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí? Que las dos personas están mal, ¿no? Y encontrar también cuáles son las articulaciones de la manipulación por parte, en este caso, porque corren ambos sentidos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es desde el hombre, ¿no? Desde el personaje que... Y para vos encarnar eso no debe ser fácil. Y la golpeó Victoria. Removedor, sí. Y hacemos varios, ¿cómo se dice? Ay, no me sale. Cuadros. Cuadros de violencia que hay que ensayarlos muy delicadamente, porque no solamente estás representando algo fuerte, sino que además tenemos que cuidarnos nosotros. Porque sí, porque justamente se trata It's a Play, es un juego. Y tenemos que mostrarlo. ¿Te puedo contar algo sobre eso? Por supuesto, para mí, trabajar con Pablo me fascina, ¿no? Además tenía ese debe, ese pendiente. No, en serio, te lo dije. Tenías una lista de actores y yo estaba ahí. Sí, estás en el número 24. No, en serio. Bueno, pero estabas en la lista, Pablo. No, en serio. Mejor estar en la lista siempre. Pero además, esto te lo dije antes. No, está bien. Y a ti cuando me dijiste que iba a ser parte. Bueno, el punto es que me sorprendió increíblemente cuando empezamos a ensayar la escena de la violencia. Y empezaba suave, una agarrada de pelo y yo veía que él apenas me tocaba. Y yo digo, pero tirame del pelo. Yo acostumbrada a las escenas de violencia que alguna vez hice en el teatro, donde había un poco más de sangre. Y él me explica, pero no, no es así. No tiene que ser así. La idea es otra. Es todo coreógrafo. Un genio. O sea, estoy aprendiendo muchísimo trabajando con él. O sea, que es un desafío lindísimo. No, pero en realidad, pero es verdad, nos pasa. Y aparte, yo conozco que soy alguien que trabaja mucho con el físico. Y, por ejemplo, en realidad peleó más con otra gente que con varones. O en peleas de coreografía. En coreografía, ¿está? Y siempre cuando te toca trabajar con alguien nuevo, por lo menos, hasta que no conozcas la fuerza, cuando no conozcas ese equilibrio corporal de los dos, o sea, tenés que ir en punto muerto. Porque de verdad, hacemos escenas como muy fuertes desde ese lado y que bueno que... Y que sean creíbles, además, requiere de una... Es un reloj. Una técnica. Es un movimiento en falso y se pierde todo la esencia. Porque aparte el tema es tan sensible que si no es creíble puede ser muy borde. Porque aparte, exacto. Perdón, es lo que pasa. O sea, para hacerlo creíble debe hacerse bien. Para hacerlo bien tiene que hacerse despacio, milimetrado, porque todo está en el ensayo. O sea, todo va desde el ensayo. Desde el ensayo parte que todo lo que está escrito tenga una verdad, que todo lo que se plantea desde las acotaciones del libreto y desde el espíritu de la obra tenga un final donde el mensaje cierre, donde esté pulido y redondo. Y eso es lo que... Y bueno, después ni que hablar con lo que pone Braulio en la música. ¿Y cómo se une Braulio y esta bailarina caparale que decían? Porque los cuadros, viste, la secuencia de este noviazgo naturalizado de la adolescencia y el proceso, cada cuadro es narrado por Victoria desde su presentación. Hasta llegar al momento, en realidad, de estas escenas tan fuertes con Pablo, de que sería más bien presente. Y ahí es donde está el aporte de Braulio. Porque en realidad esa anestesia, entre tanta escena violenta, entre tanta toxicidad que está pasando, lo que pasa con Braulio es como que nos aquieta, nos lleva a ese clima donde podemos reflexionar de lo que estamos viviendo. Tomar aire. Claro, exactamente, es oxígeno. Y es importante más el tema de la letra, ¿no? De lo que diga, por eso la elección también de cada tema, ¿no? Sí, también es muy importante eso. Y también es importante tener artistas que vale destacar que tengan empatía con la causa. Más allá de la capacidad que tienen, porque yo voy a los ensayos a sentar a mirar como un espectador, porque disfruto un montón. Yo estoy viendo la escena de ellos y es como haber ido a la función. Estoy sentado ya... Para mí, en realidad, es reenriquecedor. Nosotros cuando nos juntamos con Vic a plantear la propuesta, dijimos, bueno, vamos a buscar actores que podamos crecer, elencos que nos hagan crecer, ¿no verdad? Y le dije, vos tenés algún nombre? Y empezamos a ver nombres y a mí me pasaban otros, algún internacional, pero quise que sea nacional. Quería que en realidad nosotros mismos, uruguayos, tomemos la causa, la llevemos en maderada y podamos embarcar en eso. Y en verdad es crecimiento todo el tiempo. Pero además es muy fuerte para ti que la escribiste y además la dirigís, porque muchas veces pasa que la escribís y te dirige otra. En este caso estás muy seguro de lo que querés y a dónde querés llevarlos. Y es muy fácil trabajar con ellos. Muy fácil. Es lo que tenemos. Sí, es muy fácil. Somos muy fáciles. Bueno, yo no quería decir eso de Victoria, pero bueno, no te comento. Victoria, ¿qué pasa? El venerito, lo tenés practicado. ¿Hace cuántos años, Pau, querida? Te amo. También. Pero ¿qué pasa contigo en estos momentos donde son papeles tan fuertes? ¿Qué pasa dentro tuyo en esos momentos? Yo me pasa que es una temática que tengo interiorizada ya hace bastante, no por experiencia personal directa, pero muy cercana. Además de que por mi trabajo estoy en contacto permanente con ese tipo de situaciones. Entonces, la investigación emocional, digamos, o ese tipo de trabajo, me fue bastante accesible. Porque hay temas por ahí donde tenés que ponerte a buscar. Exacto. Muy hacia adentro o demasiado hacia afuera. Y esto está muy encima nuestro. Entonces, la verdad que desde ese lugar me es cercano, ¿entendés? Como actores, ¿cómo hacen? ¿Cuándo es el click cuando llegan a un ensayo? ¿Cómo es ese...? Porque venís de una actividad, de no sé, de reírte y volcar toda la energía en ese papel tan fuerte, en ese momento. ¿Cómo hacen? Yo lo miro de afuera, me digo, me asobran. ¿Cómo pueden hacer ese click? Yo creo que en realidad es como, cuando entras a un ensayo, digo, todos creo que estamos acá y hicimos teatro alguna vez, pero cuando entramos a un ensayo es un ritual que empezamos a cumplir. Porque estamos todos reunidos para un fin en especial. Ya sea que hacer una comedia, un sketch, lo que sea. Cuando vos entrás a un ensayo de algo, es todos unidos para un fin en común. Y en esa conexión es donde empezás a ver el alma de la persona, ¿no? Despojada de todo. Bueno, Victoria viene del programa, viene muerta. Yo vengo de trabajar en la empresa ocho horas, llegamos al metro y nos encerramos en el medio del tránsito de las cinco de la tarde, ¿entendés? Todos los bocinas. Y nosotros estamos ahí, en esos silencios que se cortan con un cuchillo y es donde empezamos. Aparte, una cosa que quería decir. Victoria viene a hacer, hace unos años creo, Casa de Muñecas. Yo la hice el año pasado también en el galpón, donde soy parte del elenco. Y ella hizo Nora y yo hacía Torvaldo. No juntos, o sea, cada uno hizo la versión por su lado. Bueno, donde Casa de Muñecas es el clásico que corta, donde muestra primera vez la emancipación de la mujer. Estamos hablando de una obra de 1890. Entonces, tenemos un poco por ahí, por lo que contaba ella y lo que le agrego yo de mi experiencia personal, también estoy relacionado con la causa de la conciencia y de, bueno, ni que hablar de estar del respeto hacia cada uno de los integrantes, de personas como la sociedad que somos. Y además estás haciendo puntualmente una obra. Y ahora estoy haciendo una obra en el galpón que se llama El Pequeño Pony, que trata sobre el bullying. Es una pareja que tiene un hijo que va a la escuela con una mochila y mi pequeño pony y comienza un periplo de agresividad y de agresiones para con él, que termina de una manera fatal, que es un caso real. Y, bueno, este año ha sido muy movilizado por eso. La agenda de derechos también está muy potente y, bueno, creo que este producto, esta obra de arte que vamos a hacer, de alguna manera refleja el tiempo que estamos viviendo. Es una única función en la sala mayor de Teatro Metro, 22 de noviembre. Las entradas están en Hábitat, financia Visa, están seis pagos y, en realidad, es el día para decir, bueno, yo estoy en contra de la violencia. Me parece que es la excusa perfecta para poder tener el plan de tener la mesa después de diálogo en tu casa. Mirá, fui a ver una obra, pasó esto, me di cuenta que esto se vive y es una manera de comunicar. Utilizar el arte en beneficio y en servicio del prójimo, eso es ser artista, chicos. Yo no puedo concebir el arte si no es una herramienta revolucionaria. Debe generar una revolución. Los artistas, los comunicadores, debemos generar una opinión que se pare de pie contra el femicidio y no solamente el comunicar, sino hoy estamos saliendo de nuestro lugar de comodidad para decir, bueno, acá estamos, no solamente lo informamos, sino estamos dispuestos y poniéndonos en la piel. Por eso es muy valiente lo que hace Victoria, lo que hace Pablo, lo que hace Braulio, lo que hace el resto del elenco, por el hecho de que acá estoy, contá conmigo, no solamente lo informo, no solamente lo comunico, sino que estoy en carne propia. Y eso es bueno, es destacable. Y aparte vamos a poder ver a Victoria en vivo, a mí, a Braulio despierto. Vamos a poder ver todo. Un placer recibirlo. Gracias. El 22, ahí estaremos. Lo vamos rápidamente al móvil con Inés, estamos contigo, Bella.